Muchas gracias por la invitación y bueno, más que contaros un libro del suicidio que quien tenga interés lo puede comprar me parece interesante poner así en común algunos temas que suscita el suicidio no tanto contaros qué es el suicidio sino pensar si el suicidio es una cosa buena para pensar yo creo que es para las dos cosas es buena para pensar y también para dejar de pensar como veo que tenéis otras charlas de salud mental lo primero que hay que hacer es desconfiar mucho en general el tratamiento tradicional de los temas en salud mental es para dejar de pensar y en el suicidio es literalmente eso el libro este escribí yo está escrito, es lo que llaman un metanálisis que es un libro sobre otros libros el estudio empírico en el que se basa pues es un estudio aparentemente impecable es una tesis doctoral además es de un amigo mío que se llama Jorge Elías que está 10 años contando suicidios todos los que se suicidan y aparecen por el juzgado él lo registra va a sus historias después de leer la tesis llegamos a la conclusión de que no sabíamos mucho más sobre el suicidio todas las comparaciones estadísticas todo eso de contar muertos de contar suicidios de contar si se suicidan más los martes que los domingos si se suicidan más católicos que ateos todo eso es una masa de información como casi todo en psiquiatría podríamos llenar esto simplemente de los estudios sobre suicidios que se han hecho en lo que va de año en España y sabríamos algo más pues yo creo que no yo creo que no porque pensar requiere es como todo estábamos hoy Aida y María Jesús viendo un programa de televisión sobre las comidas y decía bueno vaya chorrada hablar tanto de las comidas pero resulta que Levi-Strauss por ejemplo escribe el gran libro de interpretación de la cultura moderna del siglo pasado sobre lo crudo y lo cocido es decir pensar cualquier tema nos permite pensar o dejar de pensar como hace la tele con eso de la comida tema del suicidio entonces eso de contar de lo empírico de quedarse simplemente en el puro relato de los hechos yo creo que contribuye a dejar de pensar porque en sí mismos son datos confusos cuando se estudian no coincide nada de las tasas de suicidio ni siquiera lo empírico es verdad ni todos los suicidas están registrados en ningún sitio la lista de muertes en España no coincide para nada con la lista de enfermedades que producen la muerte los suicidios que están tomados de un sitio y de otro es una confusión total hay un libro muy bonito 100 años de suicidios en España que dice que según que gremio estudia los suicidios cuando lo estudian los forenses se encuentran unas cosas cuando lo estudian los jueces otras y cuando lo estudiamos los psiquiatras otras entonces espabilar con el suicidio pensar con el suicidio que el suicidio sea útil para pensar requiere de alguna forma darse cuenta en principio de esos engaños es un tema importante darse cuenta de esos engaños porque el suicidio todo el discurso sobre el suicidio es uno de los elementos centrales de vigilar es el gran panoptoico que es la sociedad muchos de los ingresos psiquiátricos obligatorios las vigilancias en las cárceles se basan en ese riesgo el riesgo del suicidio es algo que realmente nos toca a todos cualquier decisión terapéutica cualquier intento de terapia un poco aventurada un poco que curse por los libres siempre tiene esa angustia se esté contribuyendo al suicidio y los reaccionarios de alguna forma ya digo algunos planes de prevención del suicidio en muchas de las comunidades es un plan absolutamente carcelario se parece mucho a esas sombras que ponen en la cárcel entonces lo primero que tendríamos que hacer sería deshacer ¿existe eso del suicidio? sería la primera pregunta ¿no? pues dicho así yo creo que no que es una palabra equívoca es una palabra equívoca el libro ese que os presentaba tiene un plural yo creo que para poder hablar con un cierto provecho del suicidio requiere el plural eso se ve había traído unas cuantas historias clínicas pero son tantas que os las cuento por ejemplo tres casos de suicidio tres o cuatro un chico de 18 años le deja una novia es un chico muy romántico buen estudiante no ha tenido nunca enfermedad mental engancha una escopeta y se vuela la cabeza ¿no? estaría cuando haces un estudio empírico estaría clasificado en el mismo apartado que una señora que también tendría por ahí la historia clínica que empieza a coger paranoias y dice cúlpese de mi muerte se ve muy bien en los escritos el libro mío se basa fundamentalmente en las notas que deja la única literatura real lo único que sabemos de verdad profundo es las las noticias que nos quedan ¿no? esa señora que se suicida este chico deja unas notas larguísimas muy románticas de que nunca va a ser feliz que el amor que ha perdido el amor que no tiene sentido la vida y que prefiere matarse 18 años y ya digo se vuela la cabeza con esa señora se enfada con una cuñada y la señora diciendo cúlpese de mi muerte a fulanita de tal que la metan en la cárcel porque ha metido cizaña en la familia y se tira al tren ¿no? suicidio otro señor tiene un cáncer le denuncia un cáncer de pulmón con no sé cuántas metástasis y el mismo día que le diagnostican eso en el mismo hospital se tira por una ventana podríamos seguir muchísimos casos ¿no? pero esa palabra suicidio cubre por ejemplo esas tres situaciones la del chico que se dispara a los 18 años la de la señora que cree que es su cuñada la del señor que se tira por la ventana podríamos continuar así ¿no? pero lo primero si queremos pensar algo respecto al suicidio sería descubrir eso ¿no? decía un filósofo muy bueno que se llama Wittgenstein que cuando usamos mal las palabras es como cuando usamos mal los zapatos que empezamos a caminar mal y acabamos confundiendo completamente el pensamiento ¿no? entonces con el suicidio tendríamos que aclarar eso ¿eh? es una palabra como muchas en psiquiatría como depresión como psicosis como mil cosas que es engañosa porque junta muchas historias ¿eh? generaliza en la magia de las palabras es eso que nos confunde decimos suicidio y queremos decir cosas tan confusas como la de ese chavalín de 18 años o del señor de cáncer ¿no? es decir en la tesis doctoral que os comentaba antes están todos incluidos ahí y si lo pensamos si no hacemos el esfuerzo por pensar si seguimos en un tínico ¿eh? si no desvelamos lo que hay por debajo de las palabras seguramente estaremos ahí completamente confusos ¿no? primero entonces eso situaciones heterogéneas son completamente heterogéneas ¿deberíamos dejar de hablar de suicidio? ¿sólo quedarían las biografías de esas cuatro personas? yo creo que no yo creo que no ¿eh? que con el plural con suicidio de alguna forma y con el suicidio pasa un poco como con esas cosas que tienen un parentesco de familia ¿no? cuando decimos juegos ¿tiene algo que ver el parchís con el ajedrez? pues sí ¿no? tiene una cierta una cierta identidad o con el póker con el suicidio con ese tipo de palabras como depresión en psiquiatría yo creo que si no no estaría hablando aquí con ustedes ¿no? creo que tienen eso que llamaba también Dino este parecido de familia ¿eh? para hablar del ajedrez es distinto de hablar del póker pero de alguna forma los dos tienen un parecido de familia y los dos sería fundamental eso que les voy a contar que necesitan apellido ¿eh? no vale decir suicidios como no vale decir juegos hay que apellidarlo ¿no? suicidios en jóvenes suicidios en ¿no? suicidios en políticas suicidios y así yo sí creo que es útil ¿eh? es útil de alguna forma pensar el suicidio pensarlo como algo ¿eh? que no tiene la identidad es decir pues como otra ¿eh? como lo que se confunde habitualmente como otra enfermedad como otra situación sino que es algo que en el mejor de los casos hay como tipos ideales ¿no? como suicidas ideales suicidas ideales en la juventud ¿no? el joven Werther se parecería a este paciente que yo conocí ¿no? el joven Werther también se suicida por amor los suicidios por malevolencia también hay una serie de tipos ¿eh? de tipos ideales a los que los tipos reales se parecen lo segundo para poder pensar en lo del suicidio es que no es algo libre de valores ¿no? es decir una de las pretensiones de los psiquiatras y de los sociólogos en general es que practican algo libre de valores pues es mentira ¿no? en el último término quien determina ¿eh? quien determina realmente las tasas de suicidio son los jueces ¿eh? en uno de mis casos por ejemplo un señor se tira por una ventana de un sexto piso es un funcionario el forense pone que se ha suicidado el abogado de la familia de ese paciente dice mucho cuidado porque afirma usted que se ha suicidado eso es un acto judicial y efectivamente le dan la razón entonces muchos casos que diríamos que son ¿eh? que son suicidios tres casos por ejemplo se me vienen a la cabeza ¿depiende de qué juez sea? pues puede decir que es un es un suicidio o no ¿eh? por ejemplo un señor que se muere en una discusión con un familiar se da unas cuchilladas en el estómago lo hospitalizan y acaba muriéndose el diagnóstico médico el diagnóstico psiquiátrico es suicidio y su señoría dice que no que no tenía intencionalidad de matarse y que ha sido una muerte accidental otro caso de otra señora que se envenena ¿eh? pero que llama inmediatamente a la ambulancia y parece que es una llamada de atención igual su señoría dice que era ¿eh? que no había una intencionalidad suicida entonces de alguna forma estamos otra vez en ¿eh? como algo que cuela como un diagnóstico médico como algo ¿eh? cercano a la medicina en realidad está más engarzado con la ley ¿no? psiquiatras jueces trabajadores sociales son tríos que a veces se combinan mucho mejor que los psiquiatras con ¿eh? que los psiquiatras con los con los científicos ¿no? y finalmente la escucha de las familias ¿no? escucha de las familias es importante porque si bien los escritos de los de los de los pacientes suicidas de alguna forma nos traen noticias son la verdadera literatura suicida es la que dejan ¿no? la que dejan los suicidas pero realmente quienes los han acompañado y a los que les deja el duelo también ¿eh? también son son unos elementos importantes a escuchar ¿no? y en ese sentido ¿cómo se engarza eso con la legalidad? por ejemplo lo que sería malo lo que sería una cosa prevenir en España por ejemplo en Holanda la ley de la eutanasia que ahora se está discutiendo aquí en España permite la eutanasia por ¿eh? por casos por casos psiquiátricos un caso que tenía yo luego si tenéis interés en el coloquio leemos los casos es que si no no me va a dar tiempo a daros pincelada por ejemplo tres casos que aceptan en Holanda para para el suicidio acompañado un alcohólico crónico un alcohólico crónico cincuenta y pico años ha tenido no sé cuántos ingresos y pide ¿eh? pide se ve que no va a tener solución y le conceden y hacen una especie de festejo con la familia allí y finalmente le hacen un suicidio asistido ¿eh? en España eso parece una ¿no? sería de hecho es un crimen ¿eh? un caso por ejemplo muy similar muy similar una asociación de Madrid de hecho a morir libremente ayuda a María Luisa una enferma diagnosticada de trastorno límite ayuda a morir en un parador de Avilés de donde yo soy juzgan a los médicos de esa asociación y les condenan a dos años de cárcel y con suerte porque se ha suicidado uno de los que la ayudan ¿no? lo que en Holanda parece ya digo tres casos así muy espectaculares ese es el alcohólico crónico otro es una chica de veintipico años con diagnóstico de polipatología de una patología que había una violación infantil la anoresia bueno una patología grande y muy jovencita con veintitatos años pide suicidio asistido y se lo concede y una depresión casi involutiva después de haber quedado vio de una señora también le conceden y hay un suicidio por 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 consenso médico de alguna forma entonces no es una discusión que pueda estar libre de valores libre de la ley ¿no? quiero decir que aunque queramos verlo así y de ahí todas las críticas ¿no? por ejemplo yo a un psiquiatra norteamericano y escribo un libro seducidos por la muerte sobre los planes de Holanda que dice que es una catástrofe que es ese fenómeno de rampa deslizante que por no dar que hacer bueno es que se pero que de alguna forma hay que pensarlo hay que discutirlo porque obviamente esa ley que están discutiendo ahora en el Parlamento Español siempre va a llegar a ese punto ¿no? cuando que es voluntario vamos a verlo luego que es un suicidio racional somos capaces ¿no? de racionalizar las posibilidades de suicidio o es o es posible aunque esté uno con 80 con 80 enfermedades físicas la decisión final es racional o siempre está deprimido el paciente que decide que pide que pide suicidio acompañado en Holanda la última petición es bastante conocida personas que son mayores que están cansadas de vivir que no tienen ninguna enfermedad ni física ni psíquica ni nada que piden ayuda para no tener que para no tener que irse por un puente o alcarse o algo ¿no? y la inversa de ese caso que os contaba de esa paciente de Valladolid que procesan en Áviles sería en Holanda hay un médico procesado porque había prometido ayuda al suicidio que no era una enferma psiquiátrica era una enferma que tenía un lupus una enfermedad física importante esa enferma se suicida sola se ahorca y la familia le pone un pleito que no ha salido todavía al médico por faltar a su asistencia al suicidio de esa enferma ¿no? no sé qué kilómetros hay de Holanda a Áviles pero en mil y pico kilómetros el suicidio en un sitio ¿no? el suicidio asistido es un delito un delito condenado en otro sitio pues es una especie de derecho ¿no? ya en el suicidio entonces requeriría de alguna forma eso el plural no es una cosa ¿eh? no es una cosa unitaria requiere de alguna forma verlo en relación con valores esos valores son muy diversos es importante porque puede acabar eso ¿no? con una legislación muy discutible por todos ¿eh? por todos de todos esos temas aunque sean muy rápido muy rápido muy rápido podríamos ¿eh? ver así un poco algunas 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 cosas ¿qué plantea así cómo serían las posturas psiquiátricas frente frente al suicidio? cuáles serían las dos las dos posturas así más enfrentadas por hacer la brocha gorda en medio habría muchos matices muchas intermedios el primero sería esa cita de Albert Camus ¿no? suicidio es la única cuestión importante porque es donde nos jugamos la vida es decir si la vida ¿eh? merece la pena o no es la única cuestión importante y de alguna forma es un asunto que tiene que ver con la libertad humana ¿no? es una postura así más liberal o más cercana a lo libertario la postura central la postura dominante hoy en psiquiatría es justamente la contraria psiquiatría posmoderna por lo menos de hace 10 o 15 años es una psiquiatría muy biologicista muy biologicista que se basa fundamentalmente en una especie de síntesis entre el neurodarwinismo la genética y una y una neurología muy interesante muy interesante que llaman neurología romántica desde Luria se atreven ¿no? los grandes neurólogos no tratan solo parálisis o cosas así sino que casos que hasta ahora tratábamos solo los psiquiatras como el delirio de socias ¿no? si una persona dice que su mejor amigo se ha transformado o que todas las identidades están transformadas antes de eso parecía un cuadro claramente psiquiátrico ¿no? los neurólogos estos románticos que desde Luria pues son gente famosísima Ramachandre Oliver Sacks gente espléndida se atreven con esos casos dicen no, no ese que cree que todas las identidades están falsificadas no junta bien dos centros del cerebro ¿no? que identifica las caras si dices fulanito y el que colorea efectivamente eso ¿no? entonces algo que parecía psiquiátrico es realmente algo neurológico es una falta de conexión entre dos entre dos centros con el suicidio pasa igual ¿eh? a partir de una serie de... hay una cita fundamental de Wilson que se refiere que se refiere a esa de Albert Camus de la única cosa importante es el suicidio y dice no, eso es mentira no es una cuestión de la libertad estamos determinados por nuestros genes para no suicidarnos nunca si en la especie de homínidos que nos precedieron hubiese habido esa facilidad para el suicidio la especie humana no se hubiese multiplicado así cuando ocurre un suicidio es que hay primero una alteración genética luego una alteración neuronal y finalmente trastorno de conducta el libro de Wilson es un libro central en la influencia en toda la ciencia desde los años 80 porque junta eso la etología la genética el neodarwinismo son muy materialistas muy materialistas y los ponen siempre en relación con una serie de síndromes de síndromes neurológicos muy interesantes a partir del síndrome del miembro fantasma empiezan a haber personas que acuden que acuden a las consultas de los cirujanos diciendo arránqueme este brazo que no es mío un poco empiezan a haber casos de así de autoagresividad sobre sí mismo y construyen a partir de esas autoagresiones pues toda una serie de casos intermedios que de alguna forma está bien fundamentado bien fundamentado diría yo materialmente lo que ocurre es que aunque tienen ese mérito y no quería yo ridiculizarlos en absoluto esa tendencia de la psiquiatría biológica que dice que siempre que aparezca un suicidio es debido a una patología que ya nuestros genes están determinados uno de esos grandes neurólogos que es Damasio dice que incluso esos casos de secuestro de que están de alguna forma esos enfermos paralizados completamente que solo se comunican con la mirada que no sufren de angustia que ninguno de los suyos le ha pedido le ha pedido le ha pedido suicidio ¿no? con ser una teoría interesante ya digo el gran peligro de eso es que crea una especie de hibris de intervención brutal sobre la salud mental que genera desde esos planes de vigilar cualquier tentativa suicida a intervenciones realmente que recrean en cambio el peligro el peligro de suicidio la última paciente mía que se suicidó este verano a finales de verano era una enferma clásica del resultado de no os la voy a los tenéis que fiar grave psiquiátricamente que quiere agotar todas las posibilidades terapéuticas y que acude a una de las mejores clínicas la mejor clínica seguramente de este país en Madrid y le convencen de que haga dos intervenciones quirúrgicas las intervenciones quirúrgicas que ahora son mucho más menos traumáticas que antes apenas abren hacen un pequeño agujero en los dos lados y recortan lo que se supone que está que conecta unos con otros no solo no mejoró para nada esa enfermedad que tenía esa paciente sino que de alguna forma la convenció de que no había más salida que el suicidio entonces esa idea de que podemos intervenir de que la neurología las intervenciones somáticas lo pueden todo es de alguna forma muy temedaria y se debe vigilar lo contrario también hay que tener en cuenta que no somos ángeles que el suicidio desde luego no es una patología solo de la libertad otra de los pacientes míos que puede ser ilustrativo en ese sentido es lo contrario la importancia de la genética un chico que toda la familia paterna ha tenido ha cometido suicidios todos los hijos de esa de esa patria todas las hijas los hijos no han sobrevivido ninguno porque han cometido suicidios están completamente asustados y se hacen abortar cada vez que tienen un embarazo masculino la única es una paciente mía que decide como ese cuento de la rueca de que no se pinche la princesa para alejarlo completamente vivían en Aragón viene en Asturias no le habla jamás de su padre le convence que su padre ha muerto de un infarto no tiene ninguna noticia de todos esos de todos esos suicidios en la familia paterna y cuando tiene veintipico años ese chico sin mucha causa o sin causa aparente tiene trabajo es informático se ahorca en el lugar de trabajo ¿no? entonces parece que en esa pluralidad de casos efectivamente la genética también también tiene que intervenir entonces pensar el suicidio hay que pensarlo también con esa contradicción afirmar los valores de la libertad a mi eso me parece obvio que la inmensa mayoría de los suicidios tienen que ver con eso que las intervenciones en el suicidio no pueden basarse en lo genético porque mientras no lo dominemos eso ¿no? es una temeridad pero también saber los límites ¿no? los límites de la libertad la libertad es una libertad encarnada una libertad determinada por los genes ¿no? entonces de ahí nos puede ayudar a pensar pero el suicidio yo creo que tiene otros muchísimos muchísimos elementos aparte de eso que tendría que ver con el con el libre con el libre albedrío otro elemento central de los que nos traen noticias o que el suicidio nos puede ayudar a pensar es la relación con la literatura ¿eh? los que más saben los que mejor han expresado quizá cómo se llega al suicidio nos lo han descrito mejor que nadie aparte de esas notas ¿eh? que nos dejan las personas que se han suicidado son muchos escritores ¿eh? muchos escritores unos que se han suicidado hay muchísimos tratados sobre sobre escritores suicidas que cogen largas ¿eh? largas las series de escritores suicidas la observación de esos escritores yo creo que es muy muy interesante que nos dan noticias del suicidio por ejemplo Boris Pasternak coge una serie de suicidas ¿eh? de la revolución soviética y dice el sufrimiento que debieron tener que era mucho peor el sufrimiento de esos escritores que se sintieron traicionados por Stalin que las torturas de la checa por ejemplo y otra serie de escritores que no llegan ¿eh? a suicidarse pero que están al borde y nos traen noticias un libro que está ahí que es el de Styron en la ardiente oscuridad me parece a mí uno de los libros más lúcidos yo lo hice el prólogo ¿eh? a lo mejor soy parcial en ese en ese aspecto me parece que es de los que nos traen mejor noticia por un lado del sufrimiento que que supone el suicidio y en segundo lugar de la incomprensión que tenemos los psiquiatras y la mayoría de la gente sobre los las personas que sufren depresión Tyron tiene una depresión rarísima es lo que dicen las depresiones de los que fracasan al triunfar le dan uno de los grandes premios casi equivalente al Nobel en París llega a París y en lugar de ponerse muy contento muy contento hace una depresión horrorosa no sabe lo que le está pasando apenas puede dar el discurso de agradecimiento cuenta como lo único que le apetece es coger el avión y volverse a Estados Unidos pero está tan torpe que pierde el dinero cuenta como había pasado hambre en París y ahora que va a la mejor marisquería donde le dan pues está ahí hecho un Cristo y lo fundamental es que escribe ese texto sobre la oscuridad para los psiquiatras para un congreso de psiquiatras y en el cuenta como las palabras psiquiátricas en general son una catástrofe como depresión no describe para nada lo que realmente sufren los pacientes que sufren una depresión como los sentimientos como habría que inventar palabras o retomar las palabras antiguas como la tristeza que tenemos porque perdemos un amor o porque se nos muera o no tiene nada que ver dice él con lo que siente un depresivo que cuando decimos está usted triste le pregunta al psiquiatra se sube por las paredes porque es usted idiota pues claro que estoy triste y le pregunta y piensa usted en el suicidio dice bueno no le dije nada pero no estoy pensando en otra cosa cada vez que veo una bañera pienso cortarme las venas en la bañera veo un árbol solo pienso en ahorcarme y se compara con Madame Bovary dice que los psiquiatras somos como los clérigos o sea que el clérigo que cuando Madame Bovary va a confesarse con ella y a decirle que va por un camino de perdición que se va a acostar con Raúl el párroco le dice ay tendré usted una indisposición de estómago y le ofrece no sé qué no Steyron dice de los psiquiatras lo mismo los sentimientos que sufre a alguien que está pendiente de matarse pues no los entendemos necesitaríamos otra palabra él insiste y sería un alegato en el fondo sobre la psiquiatría tradicional ¿no? diciendo que hay unos sentimientos que no son para nada que son una especie de monstruos psicológicos que los normales no conocemos lo que realmente la tristeza es la tristeza del depresivo esas fórmulas de anímate de todo eso que son horrorosas para los depresivos y realmente él cuenta que lo único y sería un argumento en contra de la psiquiatría comunitaria que por ejemplo yo defiendo que lo único que le vino bien fue ingresarse porque ahí no tenía que fingir nada el día antes ya cuando se va a suicidar ve que el psiquiatra es completamente idiota le receta un antidepresivo y dice pero tenga cuidado señor Styron que esto disminuye el apetito sexual dice me que este debe estar pensando que estoy pensando en la cama cuando estoy pensando en suicidarme a todas horas ya dice que aquel asno no lee no entiende nada se va a una clínica más que nada porque le inmovilicen no es que en la clínica le hagan tampoco ninguna terapia especial pero dice que aquel abrigo aquello le ha venido bien no hay que tomarse al pie de la letra lo de los escritores ni Styron hay que confundirlo con Dios pero si nos traen noticias si nos traen noticias y algunos diarios muestran a la vez la enorme sinceridad la enorme sinceridad de los futuros suicidas y a veces lo trivial que son los motivos que lo desencadenan en el libro del suicidio por ejemplo un diario que a mí me parece muy muy espléndido de introspección es el de Pavese el de Césare Pavese el duro oficio de vivir porque es muy largo no se entiende muchas cosas y por eso es muy muy sincero y en cambio lo futil que es lo superficial que es al final lo superficial que es al final motivo final que lleva Césare Pavese cuando es el mejor escritor seguramente de Europa pues es la falta la falta de sexo con una con una novia que tiene escribe textos muy antifeministas dice las mujeres son todas dalilas pérfidas no sé qué porque los hombres cuando tienen sexo siempre se corren con ellas y ellas casi nunca hay del hombre que no que eyacula demasiado pronto es un defecto por el que vale la pena matarse deja un epitafio que por ejemplo Steyron no se suicida porque quiere hacer una mejor dice todo esto da asco mañana ya no escribiré más y se suicida de alguna forma el genio literario no tiene que ver con acertar a mí me parece un motivo futil ese que hoy se resolvería de mil maneras pero lo que les quería insistir es que para pensar el suicidio mejor muchas veces que la literatura psiquiátrica sería esa literatura de la gran literatura sin creérselo absolutamente ¿no? Don Coyesky por ejemplo escribe muy bien sobre el suicidio pero es un autor tremendamente religioso ¿no? que pone verdes a todos los todos los jóvenes nihilistas que se suicidan entonces pero ese genio si le hace profundizar ¿no? de alguna forma en los motivos y yo recomendaría siempre aquello que hace un psicólogo francés muerto en la resistencia George Polichert que decía que para para aprender psicología valen más las novelas que los grandes textos de 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 psiquiatría ¿eh? entonces la literatura es importante para eso los suicidios en compañía ese mundo misterioso ¿no? del suicidio cuando se hace en compañía de alguna forma también nos trae también nos trae noticias y nos mete en un berenjenal en un camino difícil de saber ¿no? cuando dos personas se suicidan se suicidan a veces con un pacto suicida con un pacto suicida que es fruto de la libertad ¿no? muchas personas no se atreven una paciente dos pacientes que hablo yo en el libro ese de suicidio uno había tenido como 16 intentos de suicidio y 14 ingresos y nunca se había suicidado y coincide en el hospital con otra amiga que sí es una historia parecida a la de Telma y Luis de la película coincide en el psiquiátrico con una paciente de la que está en amiga y que tienen proyecto suicida y a la primera hacen un suicidio tremendamente difícil de consumar porque tienen que donde no les cubre el agua se ahogan las dos metiendo la cabeza esa especie de suicidio en tándem que realmente hay una decisión de matarse pero que la soledad lo prohíbe y de alguna forma admite todos los matices y también hay que hay que pensarlo así necesitamos se necesita compañía para matarse desde los suicidios los suicidios románticos hay unos cuantos suicidios románticos en medio de pactos suicidas pero siempre están entre dos extremos que quizá los podíamos pensar con dos de las hijas de Carlos más que cometen que cometen suicidio suicidio teóricamente acompañado una es la compañera de Paul Lafargue que Marta que comete el suicidio así en compañía más más rosa más tradicional más de alguna forma dejan una nota los dos hace ya años lo escribe Paul Lafargue me prometí no rebasar 70 años siendo por ello que elijo este momento para despedirme de la vida preparando para ahí una jeringa de ácido clorhídrico muero en la alegría suprema de la certidumbre del trabajo del socialismo viva el socialismo internacional ella escribe estando sana de cuerpo y espíritu me quito la vida antes de la implacable vejez antes que la implacable vejez me arrebate y uno a uno todos los placeres y alegría de la asistencia y que me despojen también de mis fuerzas públicas antes que se rescae braje mi voluntad y me convierta en una corga para mí a los otros decido matarme libremente parece una nota de suicidio ya lo habían anunciado previamente y que recibe todos todos los para bienes había delegaciones de todos pero hay una delegación especial está Vladimiri Litz Lenin que hacía poco los había visitado en el chalet donde vivían gracias al dinero de Engels que se había llevado materialismo y empiricismo algunos dicen que como era un tocho contribuyó a adelantarlo y en los discursos fúnebres en el Paul Lafarre de París la única voz discordante es Lenin que dice un comunista no se suicida mientras le quede una una poca de fuerza no es no debe ceder esa fuerza debe contribuir con ella la causa de la humanidad lo continúa cuando está medio loco Lenin en Petersburgo también escribe en el Iskra un artículo y reabre una de las cuestiones que al final les quería plantear el otro caso es la otra hija otra de las hijas de la biografía de Carlos Mars es un horror parece un folletín mueren cuatro solo queda uno siempre estaba empeñando las joyas para los ataúdes y Leonor es la hija favorita de Carlos Mars había formado un gran sindicato de mujeres peladoras peladoras de cebollas que debía ser un oficio espantoso en el Soho era artista artista profesional era también una escritora importante había recorrido Estados Unidos dando mítines se enamora de Philip todo el mundo coincide que era un canalla un canalla que se falsificaba en teoría también era un socialista un materialista del socialismo recibe falsifica un texto de Darwin entre otras cosas para decir que Darwin era ateo inmediatamente Darwin pone el grito en el cielo que nunca ha hecho eso y tiene una relación doble o triple junto con Eleanor salía con jovencitas lo descubre lo descubre Eleanor y los dos deciden un suicidio un pacto suicida que naturalmente cubre Eleanor y que él no cumple con lo cual estamos ahí entre un caso bastante cercano cercano al asesinato todos los suicidios así el caso ese dulce pues hay mil parecidos Stefan Svay también deja una carta muy una carta más de cumplido que de otra cosa pero ese ese saber que nos transmite el juntarse a otro para matarse también requiere esos matices también requiere esos matices hay uno dominante que incita al otro es de verdad una una relación común cuánto hay cuánto hay de violencia simbólica cuánto hay de libertad cuánto hay de convencimiento la líder de los verdes Petra Kelly y el general aquel que también no se sabe si hicieron un pacto suicida pero aparecieron muertos los dos plantean siempre ese todo ese panorama se puede requiere un acto de soledad absoluta la muerte asumir la muerte o necesitamos como esas dos pacientes que yo conocí alguien que nos acompaña ahí mejor acompañado mejor solo pero de alguna forma yo creo que eso también nos ayuda a pensar esas personas que de alguna forma cometen suicidio son menos diez a ver si acelero y os cuento un poquito lo que queda así que temas me parecen a mí importantes la racionalidad es calculable para un poco esas leyes que en Holanda permiten el suicidio el suicidio que llaman suicidio racional dicen que la razón el motivo fundamental para justificar eso no es una enfermedad terminal sino es el dolor estar sufriendo un nivel de sufrimiento alto ese alcohólico que autoriza al suicidio es porque suponen que tiene un sufrimiento un sufrimiento enorme lo que ocurre y es la gran crítica es que los humanos calculamos muy mal muy mal muy mal para que sea un suicidio racional deberíamos ser capaces de hacer una ecuación cuánto dolor puedo aguantar cuánto placer tengo que tener todos los estudios fisiológicos dicen que los humanos somos catastróficamente malos para calcular ambas cosas si aquí metiese un balde en agua muy fría que me doliese la mano durante 5 minutos y en otro metiese la misma brazo en el agua que me dolese los 5 minutos pero luego la calentasen durante 2 o 3 minutos y me preguntasen luego el 90 y pico por ciento de la gente diría que la segunda lo cual es una barbaridad porque aguanto los 5 minutos igual que la otra pero 2 o 3 minutos más que se va calentando únicamente recordamos el último momento lo mismo pasa con algunas colonoscopias bueno está muy repetido ese estudio lo que habría que plantearse por decirlo a brocha gorda es eso con el placer pasa lo mismo es decir personas que les toca la lotería y a los que les hace una colectomía al cabo de un cierto tiempo cuando les hacen test de satisfacción con la vida pues son muy parecidos muy parecidos cuando es mentira cuando se hacen cuando en un reloj te piden como estás desatisfecho cada 20 minutos salen otros ¿no? pero de alguna forma calculamos mal si calculamos mal el dolor el placer y de alguna forma eso debe ser tenido en cuenta para no precipitarnos ¿no? en la idea del suicidio racional mi posición ahí no la quiero ocultar choca por ejemplo con estos amigos del derecho a morir libremente cuando salió el libro alguno de ellos me escribió una carta diciendo no sabíamos que eras tan conservador y digo por animar el coloquio si me siento conservador en ese sentido de recomendar la prudencia ¿no? en esos temas la eutanasia la eugenesia son temas que hay que coger siempre hay que cogerse con papel de fumar porque pueden llevar han llevado de hecho a las catástrofes morales mayores entonces en ese sentido si me parecía importante entre el tema del suicidio y la racionalidad ver un poco ver un poco el equilibrio lo contrario también es absolutamente cierto quien haya visto las fotos de Susana Sontag que superó dos o tres dos cánceres y al tercero quiso pelear contra él hasta el final y vemos está hecho una yacería aquello el querer pelear el buscar los remedios que haya también parece un encarnizamiento su hijo ha escrito un libro precioso sobre esa exigencia de no ceder de agarrarse a la vida con no voy a hacer unas fotos que ahora son escalofriantes de Susana Sontag el tema el tema del suicidio también tiene que ver con con enlazar con ese con la violencia con el feminicidio todos esos que matan a una mujer y luego se suicidan de alguna forma yo creo que también nos traen noticias de yo creo que nos traen noticias sobre el poder sobre todo de alguna forma también es decirlo con la brocha muy gorda pero de alguna forma yo creo que encarnan esa metáfora hegeliana el amo para Hegel es aquel que arriesga la vida absolutamente y entonces en cuanto arriesga y sabe que se va a matar se cree con derecho a ser el amo se cree con derecho a hacer esclavos a todos los demás eso que es la gran dinámica de la historia la historia de las tiranías yo creo que se reproduce a nivel micro a nivel micro en esos casos terribles y que yo creo que encarnan el mal absoluto encarnan el mal absoluto cuando no sé qué papá dijo que en el infierno que no había infierno que no se ardía a mí me me dolió porque esperaba que Martha Goebbels antes de suicidar se mató a cinco de sus críos que estuviese ardiendo esperaba que no hubiese sido el final con su querido Führer en aquel reto sino que que es un crimen imperdonable de alguna forma esa posición tiene una carta también impresionante Martha de Alemania no merece la gran vida de los héroes y patatín y patatán le ofrecen sacar a los críos ¿no? a una aviadora que efectivamente libra el cerco soviético y americano y ella dice que no esa voluntad de matar esa voluntad de matar porque ella se va a suicidar realmente este mecedor y de nuevo el suicidio nos enfrenta también a esos casos si te das a suicidar tienes derecho a todo la muerte te da ese poder de decidir sobre la muerte de los otros o realmente no la respuesta obviamente a menos que seas muy malo muy malo es que es que no el suicidio y la política ¿ahí tiene que ver algo la política con el suicidio? pues evidentemente sí no solo la política sino las condiciones sociomateriales existe por ahí un libro que escribí con Inés Maestro sobre esos suicidios de France Telecom esos suicidios que cuando hay esas reconversiones salvajes en muchas empresas empiezan a disparatarse radicalmente los suicidios por causas laborales por causas de presión laboral el trabajo deja de ser un comer panes para convertirse en el centro de la vida y cuando se fracasa ahí cuando hay un gerente de esos que ahorra de alguna forma ahorra por todos los caminos desencadena una epidemia de suicidios que en France Telecom fue muy espectacular porque algunos se suicidaron en la misma en la misma fábrica como un ejemplo como un querer dar ejemplo en la transición española también hubo unos cuantos casos por los dos lados ¿no? de suicidios por miedo a personas que habían contribuido a paseos de republicanos cuando lleva cuando lleva la transición de alguna forma entra en pánico y en el libro mío están registrados algunos suicidios en cambio hay también lo contrario hay un chico que era bastante amigo mío que vive la transición como una catástrofe y deja una una carta muy bonita socialismo barbarie toda mi vida y tal le desilusiona mucho ese proceso y de alguna forma decide un suicidio muy muy impulsivo la política y el suicidio entonces el suicidio también ¿no? nos puede posibilitar ese doble ese doble enfoque entre lo laboral lo político y lo demás de alguna forma también y con eso casi terminaba el suicidio nos coloca en nuestros límites ¿no? hay un capítulo de ese libro que titulaba el suicidio enigmático ¿no? unos suicidios muy muy uno que cuento ahí está echando a un conocido mío vamos luego fue paciente viene un guardia civil y le dice que hemos encontrado a tu padre que se ha tirado en el muelle que se ha suicidado dice no, no debe ser un error yo estuve con mi padre echando la partida hace 20 minutos ¿no? y no tenía ningún problema nunca había tenido nada psiquiátrico no me dijo nada y efectivamente a los 20 minutos se ha suicidado una serie de suicidios en ese sentido completamente inesperados completamente no se sabe unas veces si impulsivos o que pero que de alguna forma querer vencer el enigma es muy patológico yo creo que también debemos de alguna forma conformarnos con los límites a esta persona le dije que nunca iba a saber y que no debía indagar es terrible en algunos familiares que buscan que contratan detectives privados que buscan realmente donde no hay si alguien lo ha inducido si ha sido un crimen y yo creo que también pensar el suicidio debe debe darnos a pensar que no que no somos transparentes que hay aspectos de nuestro interior que afortunadamente están blindados a la mirada del otro que conservamos ahí unos niveles de autonomía que no deben ser no deben ser de alguna forma profanados y lo último como os decía lo de la el trabajo con las familias las familias de pacientes trabajar con ellas lo que llaman los técnicos posvención del suicidio también también nos nos hace saber cosas tanto del suicidio como cómo se vive luego cómo se vive y de nuevo hay que poner el plural ninguna de las familias de los suicidas en general lo vive de la misma forma por ejemplo este amigo que se suicida diciendo socialismo barbarie la madre de ese chico hace una especie de identificación brutal con él con el agresor deja de deja de hablar con los que fueron amigos de sus hijos de su hijo en la en la tumba que había un verso me parece de Vallejo de Miguel Hernández va por allí lo 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 rompe se hace una secta cercana a los cristianos y hay una especie de identificación global con el agresor ¿no? frente a ese extremo estarían los duelos interminables ¿no? esos duelos de padres o mujeres o esposos que no salen del cementerio ¿no? que pasan días y días en el cementerio esos tres o dos extremos ¿no? de alguna forma estaría estaría el espectro señalo en el libro unas cuantas formas cinco o seis formas de duelo que de nuevo ya digo que exigen el plural no hay ningún duelo por el suicida y las historias que nos cuentan también deben ser interpretados no como realidad sino como novelas ¿no? son las novelas las narraciones que otros hacen sobre esos motivos de muerte pero que de alguna forma de alguna forma también nos hacen nos hacen saber entre esos duelos y con eso termino y si queréis y tenéis paciencia para hacer algún coloquio podríamos hacerlo con una de las personas que yo creo que hace un duelo es un escritor magnífico Amosov y que me parece que logra sintetizar muy bien como sería el único duelo posible Amosov que ha ido con su familia palestina de muy niños uno de los primeros emigrantes es hijo de dos intelectuales importantes su padre es bibliotecario de la universidad de Tel Aviv y su madre era una poetisa relativamente buena su madre se suicida allí en Israel a los 12 cuando él tiene 12 12 años y él ya empieza a ser era ya una especie de niño prodigio se le veía que iba a ser un escritor de fama su padre encima era bibliotecario tenía todas las puertas abiertas y Amosov dice que recuperarte de un suicidio nunca se puede hacer individualmente la única forma que él encuentra él deja la universidad se va a un kibuz unos redneck que dice él donde no le dejan escribir tiene que trabajar la tierra y adiestrarse en las armas vamos es un kibuz de esos que están en la frontera y dice de alguna forma dirige una carta espléndida a su madre cuando es mayor ya en la que le explica eso cuando has tenido un hijo la pregunta si tú eres dueña de tu vida es no estás en deuda es mi vida es tu vida tuya sola él lo reinterpreta con la pregunta de Yahvé ¿soy yo responsable de la muerte de mi hermano? dice naturalmente que sí la idea de que somos propietarios de nuestras vidas de que nuestras vidas son como el coche que puedo cambiar que puedo tirar a la basura cuando están viejos tiene una respuesta negativa y él de alguna forma ya digo junta esa carta impresionante a su madre dice que hay que hacer ese camino que únicamente cuando te reintegras cuando es todo el pueblo cuando te reintegras en los tuyos en una comunidad fuerte como es un kibuz es posible rehacerse de un trauma como ese como ese del suicidio y su ya digo carta a su madre me parece a mí importante ahí están y con eso termino de verdad el doble el doble enfoque sobre el suicidio y del individualismo la respuesta sería sí naturalmente yo soy dueño de mi vida si hago ese balance ¿no? racional aunque lo haga mal pues como hago otros muchos balances racionales yo yo me equivocaré pero conmigo se acaba todo si nos consideramos como en ese verso ¿no? ningún hombre nunca preguntes por quién por quién doblan las campanas las campanas siempre están doblando por ti porque formas parte de la humanidad de alguna forma ¿no? nos lo tendremos que pensar dos veces y por lo menos aplazarlo ¿no? hay unos versos de una compañera de de la generación esa maldita que se suicidaron todo y que y que a lo mejor podría no sé si no pero que dice algo así que los las navajas duelen el río está húmedo el ácido mancha la droga da calambres la pistola no es lícida los nudos atrapan la garganta huele fatal el gas quizás vivir ¿no? que yo creo que están 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 muy bien y si Fecha de Pavese hubiese encontrado a Dorothy Parker seguramente no 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 se hubiese suicidado con con esos motivos ¿eh? y nada más si queréis que hagamos algún coloquio lo lo hacemos y si no lo 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 Aplausos